Los titulares, otra vez, se realizó una nueva reunión entre empresarios y sindicalistas con Capitanich en Casa Rosada. Convocado por el jefe de gabinete, el encuentro marca la continuidad de las conversaciones iniciadas el pasado 22 de noviembre, cuando acordaron acciones para mejorar la competitividad y facilitar las negociaciones paritarias y el cumplimiento de acuerdos de precios. Marketing eclesiástico. Afirman que el pedido de perdón por los abusos de un sacerdote de San Isidro no fue un gesto espontáneo. A diferencia de lo pretendido en el comunicado de la diócesis de San Isidro, la decisión del obispo Óscar Ojea Quintana de pedir perdón a cuatro chicos de sectores vulnerables, abusados entre 2001 y 2005 por el sacerdote José Antonio Mercó, no fue una iniciativa propia inspirada por el Papa Francisco, sino consecuencia del juicio entablado por las víctimas, cuyo punto principal fueron las medidas de reparación no pecuniarias, e incluyeron el compromiso del obispado de emitir un comunicado que exprese su voluntad reparadora. Detener la oferta. El monitoreo sobre avisos sexuales permitió el inicio de 64 causas judiciales. El dato surge de la oficina encargada del control, que este año entregó 1.666 publicaciones de comercio sexual. Desde su creación, en julio de 2011, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual efectuó 113 acusaciones y dispuso 34 sanciones, logrando que el 87% de los medios gráficos monitoreados cumpla con la normativa vigente que prohíbe la publicación de oferta sexual. Nada queda. Fueron absueltos los acusados por el juicio por los sobornos en el Senado durante el gobierno de la Alianza. El Tribunal Oral Federal III consideró no aprobado el pago de coimas para lograr la aprobación de la reforma laboral. Los acusados eran Fernando de la Rúa, los exfuncionarios Fernando de Santibáñez y Alberto Flamarique, los entonces senadores peronistas Augusto Alacino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, y el arrepentido Mario Pontacuarto. Muy bien, ahí escuchamos los títulos más importantes del día de hoy, y uno de ellos tiene que ver justamente con la noticia fresquita de la absolución de todos los imputados en el caso de las coimas en el Senado por la aprobación, el supuesto pago de coimas, que ahora quedó en la nada, la aprobación de la ley de reforma laboral en el año 2000 durante el gobierno de la Alianza. ¿Qué pasó? Sí, es notable, ¿no? Porque comencemos diciendo que esto surgió cuando una de las personas que fue una pieza clave en toda la operatoria, recordemos, año 2001, el gobierno de la Rúa necesitaba aprobar una ley de reforma laboral, que es flexibilización laboral, digamos. Recorte de derechos laborales. Sí, recorte de derechos laborales, otros tiempos de indemnizaciones, de despidos, etcétera, etcétera. Era una clásica flexibilización laboral de los 90. No conseguía la totalidad de los votos que necesitaba para aprobarla en el Senado. Ya había sido aprobada en diputados la norma. Y según la denuncia del arrepentido, que es Mario Ponta IV, que es una persona que se encargó, según su testimonio, su relato, de transportar la plata desde la SIDE hasta la casa de un senador, Emilio Cantarero, donde se habrían distribuido... El balijero, le decían. El balijero, claro, el balijero. Exactamente, bueno, según este relato se pagó una coima, una coima que es, digamos, es singular en el siguiente sentido. En general, uno está acostumbrado que estos casos son alguna persona perteneciente al sector privado, una empresa, lo que sea, que le paga algún funcionario público por algo. En este caso es un gobierno que le habría pagado a una serie de senadores de la oposición, e incluso algunos del mismo oficialismo, para que aprueben la ley. Hoy el tribunal decidió que todos los imputados, todos los que estaban acusados en la causa, son declarados culpables, incluso... No, absueltos. Absueltos, exactamente, absueltos, perdón. Incluso Pontacuarto, que es la persona que dijo, yo llevé la plata, yo hice de... Sí, el que la repartió. Y la llevó, la repartió, sí, según su testimonio, digamos. ¿Qué es lo que pasó acá, Mariana? No hay pruebas directas. O sea, salvo el testimonio de Pontacuarto, no hay otra prueba directa, no hay una foto, obviamente, de la plata. Bueno, es algo muy difícil siempre de probar, ¿no? Estos casos. A ver, recordemos también un poquito, en ese momento eso generó la renuncia de quién era el vicepresidente. Claro, claro, claro. Fue un escándalo. Con lo cual, uno piensa que algo debe haber habido. Sí, bueno, a ver, está el testimonio de Pontacuarto, está una especie de confesión que le hizo en su momento al diario La Nación, Cantarero, un senador que finalmente murió y que era una de las personas que estaban imputadas, que dijo que en su casa se repartió la plata de la coima y que él cobró la coima, etc. Y hay también, como indicios, digamos, un montón de llamadas telefónicas cruzadas. Esta es una buena investigación que hizo en su momento el juez Rafecas, que fue el primer juez que elevó la causa a juicio oral, donde se probaba que mucho de lo que había dicho, por lo menos que los lugares donde Pontacuarto había dicho que había estado, efectivamente eran así, que él había estado en la SIDE cuando dijo cerca de la SIDE. Claro, porque lo que se analiza es la celda, digo, la ubicación del celular. El lugar de donde sale la llamada. Lo llamé a tal tipo y lo había llamado. Lo que no se sabe es que hablaron, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que no hay una prueba directa en el siguiente sentido. Más allá del testimonio de Pontacuarto, no hay otro testimonio que dé veracidad a esto, digamos. Ninguno de los acusados se quebró, ninguno habló, ninguno confesó, ninguno entró en contradicciones. Hubo ahí un bloque muy cerrado, digamos, de todos los senadores y funcionarios. No acuerdo, un pacto importante de silencio. Sí, porque recordemos que estaban acusados de la Rúa en ese entonces presidente de la República. Estaba acusado Fernando de Santibáñez, jefe de la SIDE. Alberto Flamarí, que es ministro de Trabajo y después secretario general de la Presidencia. Y otros senadores, Remo Constanzo, Alberto Tell, Augusto Alassino, etc. Bueno, un hecho muy escandaloso y que después de también 13 años de investigación, porque pasó mucho tiempo, termina con todos absueltos. Llamativo, ¿no? Llamativo, sí. Difícil. Uno entiende también que las, digamos, a ver, que los procedimientos de la justicia no son los procedimientos ni de los medios, ni de la gente común, ni de la sospecha, que no pueden condenar a alguien si no hay una prueba firme o algo por el estilo, una prueba objetiva, una prueba directa. Ahora, en este caso, la verdad que, bueno, a uno también le da un poco de bronca, hay que ser así, digamos, más allá de que uno dice, bueno, es la justicia, tiene que actuar según sus procedimientos y demás, uno le da bronca porque un caso que parecía muy evidente, muy probado, con un montón de testimonios, etcétera, termina en la nada. En la nada. Otro de los temas. Justicia. ¿Qué tal, Magallanes? No lo había visto. Discúlpeme, discúlpeme que no lo había saludado. No, 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 yo recién llego, igual estaba confundido, pensé que este hombre deteriorado era Galende, pero... ¿Pero cómo? No, pero cariñosamente. ¿Por mí lo dice? En el mejor de los sentidos. Sí, pero... ¿Por quién lo dice? ¿Por mí o por Juli? Ese es una bella dama, una flor que engalana este jardín deteriorado. Muchas gracias, muchas gracias. Por fin se hizo justicia, Mariana. ¿Por qué se hizo justicia? Ahora, ¿a usted le parece que iban a culpar, a manchar el honor de una persona solo por un testimonio que dice que la juntó, la repartió, la obvió a todos? No, no era justo. ¿Le parece que no? No era justo. Chacho LTA, un mensaje de todos los muchachos de la Banel. Mi agrupación favorita. Tema difícil de tragar. Continúen con el programa. Muchas gracias, Magallanes. Otro de los títulos que veíamos recién tiene que ver con un pedido de disculpas que había hecho el Obispado de San Isidro la semana pasada. En este programa también nos hicimos eco que tenía que ver con pedirle disculpas a cuatro víctimas de abuso sexual cometido por un sacerdote que tenía un hogar, que estaba al frente de hogar durante 20 años en El Tigre, un hogar de chicos en situación de mucha vulnerabilidad social. Y los medios, entre ellos nosotros, destacamos esto como si era un cambio de rumbo en la Iglesia Católica en relación a los hechos de abuso sexual cometidos por sacerdotes. Y creíamos que tenía que ver con la llegada del Papa Francisco al Vaticano y con un cambio de política. No. Nos enteramos por una excelente nota de Horacio Verbis, quien el día de ayer en Página 12, que en realidad este pedido de disculpas fue obligado. Fue forzado. Fue forzado, obligado, en el marco de la causa civil que se lleva adelante contra el Obispado para resarcir a las víctimas. Las víctimas exigieron un pedido de disculpas como parte de esa reparación público y en ese sentido se hizo este comunicado de prensa que leyó, ordenó que se leyera el Obispo de San Isidro, Oscar Ojea Quintana, y que acá, bueno, nos hicimos eco. Así que, en realidad, no estaba tan... No fue tan espontáneo. No fue tan espontáneo, fue forzado. Está bueno que se le pida disculpas públicas a las víctimas de estos horribles delitos, que para la Iglesia son pecados, pero son delitos, en realidad, y estaría bueno que fuera espontáneo y que se repitiera en otras diócesis también. Cambiamos de tema. Hubo reunión de... Sí, Capitanich. O sea, gabinete ampliado, varios ministros... Varios ministros, estaba tomada... ...con empresarios y sindicalistas. Sí, hubo una segunda parte de la reunión que había empezado, ni bien asumieron los nuevos ministros, Capitanich, Axel Kicillof y demás, con empresarios y sindicalistas para discutir algunos temas importantes de la situación económica y social. Hoy se reunieron de nuevo con una serie de empresarios importantes, algunos de los más importantes, y se comunicaron, bueno, varias cosas. Una interesante son la masa de créditos que se van a repartir el año que viene de acuerdo a una resolución del Banco Central que obliga a los bancos privados a destinar una parte importante de los créditos que dan, no solo a los créditos para el consumo, que es lo más común, digamos, si vos querés comprarte un televisor, un aire acondicionado... Sí, que tiene unas tasas altísimas. ...un auto, te lo dan casi a sola, no a sola filmar. Te lo mandan, a mí me mandan... Sí, sin que lo pidas. ...ofrecimientos todo el tiempo. Igual que tarjetas de crédito, que hay que romperlas. Sí, sí, siempre hay que decir que no, porque no sabés cuánto te va a costar después. Bueno, ahora hay una resolución de este año del Banco Central que obliga a los bancos privados a destinar una parte de los créditos no solo al consumo, sino también a la producción, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, se anunció que va a ser una masa estimada de 100 mil millones de pesos el año que viene, esta masa de créditos, que va a haber 10 mil millones que van a estar destinados especialmente a empresas que trabajen con innovación, con incorporación de tecnología y demás. Y también hubo algunas novedades en cuanto a decisiones para combatir la informalidad laboral, que es uno de los grandes temas pendientes. El trabajo en negro. Sí, de la gente económica. ¿Sabés que hay más o menos un 35, 40% todavía de gente que trabaja en negro? O sea, gente que trabaja sin derechos, sin jubilación, sin aguinaldo, sin derecho a indemnización, etc. Bueno, es uno de los grandes temas. Se habla poco, curiosamente. Sí, una de, digamos, debemos señalar que entre todas esas personas que trabajan en negro, sin estos derechos, un alto porcentaje son mujeres que trabajan como personal doméstico. Sí, los dos núcleos duros de trabajo no registrado son el personal doméstico y el campo. Son los dos lugares donde hay mayores índices de informalidad laboral, más que en el comercio, donde todavía hay muchos, sobre todo en comercio chiquito, bueno, más que en las empresas y demás. Entonces, bueno, se decidieron una serie de medidas orientadas a tratar de seguir bajando esto, que bajó mucho, pero que todavía está en índices altos. Muchas gracias, José. Gracias.